Música Que onda chicos, sean bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman Y esta vez vamos a estar hablando un poco lo que afectó, lo que beneficia, lo que... Todos los problemas que ha traído también Pokémon GO, así que bueno, quédate y vamos a comenzar Ok, bueno, por ejemplo, imagínense que pues tú vives en un país normal Y de repente ves a gente viniendo hacia tu casa Ah, pues con sus celulares de una forma muy extraña Y según esto están capturando Pokémon Y eso es lo que ha estado pasando en todo el mundo En por lo menos 30 países del mundo Esto pues ha sido demasiado curioso Y es que pues desde que se lanzó la aplicación hace más o menos 15 días Más o menos Esto ha estado pasando en todos los parques Se junta la gente, por ejemplo aquí en México En la Alameda Central, en el Zócalo Donde están los gimnasios, donde están las Poképaradas Todo esto Capturando Pokémon Pokémon haciendo peleas en los gimnasios Buscando Pokémon De todo Esto ha sido un fenómeno mundial Ha llegado a un tope a un número de 21 millones de personas Utilizando la aplicación al mismo tiempo Y obviamente esto conlleva a que se cayeran los servidores Cada día quieren estar 21 millones de personas 21 millones de usuarios Y bueno, la compañía que desarrolló este juego Niantic Ha estado también mandando comunicados De que sus servidores están demasiado llenos El juego funciona sobre Google Cloud La nube de Google Su nube ya está muy saturada Imagínense Todas estas caídas han provocado que la gente se vuelva loca También en las redes sociales Y aquí tenemos muchísimos memes Publicaciones, tweets, etc Todo ha estado en boga Bueno, ni la propia empresa Se esperaba una respuesta tan buena de la gente Todo el mundo Jóvenes, adultos Todo el mundo Adquirió eso O sea, sobrepasaron su target Y ahora pues están viendo las repercusiones De haber tenido un éxito tan grande Porque al tener una aplicación tan exitosa Estás en peligro de morir La compañía también retrasó Imagínense Para bajar este Digamos, se lanzó en Estados Unidos Después se lanzó en Nueva Zelanda Y después en Australia Pero también tuvieron caídas De el servicio Nada más con esos tres países Por eso retrasaron la salida En toda Latinoamérica Pero el lanzamiento escalonado No ha sido del todo lo mejor Porque siguen con todo esto En España y Portugal También ha habido problemas Esto ha sido algo global No se preocupen No crean que es nada más su cel Por ejemplo, su cel o su conexión No, esto no es nada de eso Es la aplicación en concreto Aunque también han estado lanzando actualizaciones Cada vez que se cae Por ejemplo, las caídas grandes Cuando a todo el mundo se le va Es porque están metiendo una nueva actualización Yo me he dado cuenta de eso He sido testigo Y les puedo asegurar que es por eso Y bueno, una de las razones que nos dan Es que el juego requiere de la conexión continua A los servidores Para que tú puedas estar capturando pokémons O para que, por ejemplo En una misma zona Te salgan los mismos pokémons Que a tus amigos Y no tengas ningún tipo de problema Esto es lo que causa principalmente Porque al estar todo el mundo conectado Al mismo tiempo Se destruyen los servidores Y pues ahora se dedican A su objetivo es no morir No dejarse morir Por tener una aplicación tan famosa También a lo que se arriesgan Con el lanzamiento escalonado Esa que van a dejar pasar Toda esta ola de viralización De su aplicación Y lo que puede pasar Es que pierda fuerza En vez de aprovecharla toda Desde el inicio Y ahora, por último Y para nuestro mal Lo peor de todo esto Es que también se ha vuelto Objetivo de hackers Imagínense que los hackers Bueno, un gran grupo de hackers Estadounidenses Que se llaman PoodleCorp O sea, Corporación Poodle French Poodle PoodleCorp Le han echado un ojo A esta aplicación Y ahora se dedican A romper las barreras Dentro del juego Ellos son conocidos Por hackear la cuenta De el presidente ejecutivo De Twitter Y el presidente ejecutivo De Google Amenazaron con no dejar A nadie jugar Pokémon GO Y hackear las cuentas De los representantes De este juego Estamos en un riesgo Impresionante Prácticamente esto es como Britney Spears Cuando se quedó calva O estrellas así Famosas Cuando se destruyeron Por tanta fama Por llegar tan arriba Tan rápido Esto es lo que está Experimentando Pokémon GO Ahí les dejo La reflexión para todos Comenten ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensan de este juego? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo van a seguir jugando? ¿Van a ser entrenadores Pokémon? ¿Y qué más quieren que haga yo Aquí en mi canal? Y bueno Eso ha sido todo por este video Recuerden dar like Suscribirse Y comentar Todo lo que les dije Les voy a dejar el link En la descripción Para que lo descarguen Y lo instalen También en mi blog Tengo como instalarlo Para iOS En iPhones Por allá los espero Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bueno ¿Qué onda chicos? Estamos aquí En un parque Jugando Pokémon Venimos a capturar Todos los Pokémon Del mundo Y vamos a ver Pues qué tal nos va ¿No? Vamos a caminar un rato Y a ver Qué fin Y como ustedes pueden ver No vengo con nada De Pokémon Así que entonces No vengo con nada